Por su presencia en los medios de comunicación, que por medio de ustedes aclaro al pueblo de Guatemala, por la gravedad del caso, el tendencioso y malintencionado comunicado emitido por el Ministerio de Gobernación. Un momento de leerlo. El Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala, Jordán Roa Sandral, calificó de tendencioso y malintencionado la información hecha pública este día por el Ministerio de Gobernación sobre las medidas de seguridad otorgadas por dicho ministerio a favor del señor Mario Escabar. Que hagan algo, porque el Ministerio de Gobernación es quien otorga los Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala. Llama la atención que el 20 de junio la Auxiliatura Departamental de Jalapa recibió un oficio del Ministerio de Gobernación en donde indicaba que había realizado un análisis de riesgo cinco días antes de recibida la denuncia en la Auxiliatura Departamental. En el oficio se expone que determinaron que el nivel de riesgo era bajo, por lo cual recomendaron la implementación de medidas de seguridad perimetral, que es muy distinto a la asignación de nueve agentes de seguridad. Una cosa es la seguridad perimetral y otra es la decisión de la impregulación de asignar nueve agentes al señor Estrada. El 30 de mayo del 2018 fue recibida una denuncia en la Auxiliatura Departamental de Jalapa, donde exponían que estaba en riesgo la vida del señor Mario Amílcar Estrada Avellano, por lo que a través de un oficio en la Auxiliatura Departamental de Jalapa, Cecilia Isabel Aguirre Lucero, remitió la denuncia al Ministerio de Gobernación para las medidas de seguridad correspondientes. Esto es un trámite normal. En el departamento de Jalapa, en el año pasado y lo que va de este año, se han tramitado 27 medidas de seguridad, entre las cuales se incluye al señor Mario Estrada. Por lo anterior, insto al Ministro de Gobernación a no evadir sus responsabilidades y asumir la propia y aclarar la situación a la población y a las autoridades competentes. Esperando que el Ministerio Público, de vigencia, en las denuncias presentadas con la celeridad que el caso amerita, da al presidente caso. Entonces, esto deja claro la situación. No somos nosotros, con los derechos humanos, quienes dan las medidas. No somos quienes decidimos qué número de agentes fueron ellos los que ya hasta antes que hubieran presentado la anuncia ante la institución del procurador, habían ya hecho el análisis de riesgo. Es más, yo comprendo que seguramente le es incómodo a nuestra gobernación hablar de este caso, porque estamos ante un evidente conflicto de intereses, porque él tiene a su hermano el candidato con el partido UCN, que dice el señor Mario Estrada, cuál era candidato presidencial, mejor dicho. Entonces, pero más allá de lo que vamos a ofrecer, no le quitan la responsabilidad, no solo política, sino legal, de aclarar esto ya. Ayer presentaron una denuncia por el caso en contra de él y del presidente de la República y por eso se hizo también al Ministerio Público a dar el trámite con los clientes para que esto quede aclarado. Es cuanto, señores, y estoy sujeto a sus preguntas. Señoras y señores, en este caso, tengo sentidos de estos análisis de riesgo. Bueno, por dicho, vino Mario Estrada con la presa a solicitar algún grupo de apoyo o interrupción para que se le diera esa medida de seguridad. ¿O cómo fue que se llegó a la conclusión de ese tema? Sí, fue en la auxiliatura de Calafro, a través de su abogado, Josué Lemus Nafs, quien presentó la denuncia, manifestando el licenciado que presenta en los derechos humanos la denuncia por parte de personas desconocidas al señor Mario Estrada, por allá, constantemente está siendo víctima de usurpación de sus propiedades, extorsión, amenazas y actividades ilícitas. Que ponen en riesgo la integridad física de su representado, por lo que solicita, se remita la presente de NUS al Ministerio de Gobernación para las medidas en el día correspondientes y a la Fiscalía Distrital del Ministerio Público de Calapa para las medidas legales correspondientes. El abogado del ingeniero Mario Estrada fue el que solicitó las medidas. Nosotros no la autorizamos, solo será el trámite normal para que haga un análisis de riesgo. Ese fue realizado con anticipación, lo cual llama la atención, pero ya será el Ministro de Gobernación que tiene que dar la cara y explicar qué es lo que pasó bajo su administración, entendiendo que hay un tráfico de conflicto de intereses con esas razones que nos apuntaron. ¿Se considera como un ataque ahora estas declaraciones del Ministro de Gobernación a su persona para quitar o evadir la responsabilidad? Bueno, es de dos días. No solo me ataca, sino trata de evadir su responsabilidad. Y también recordarle que su gestión yo he sido, le he cuestionado bastante, porque imaginémonos, también cuando le quitó la seguridad a la CICIC, por ejemplo, diciendo que le iba a designar para otras partes y no lo hizo así. Y su administración le asigna nueve agentes para su seguridad. Entonces, es él quien tiene que aclarar. Pero sí lo considera un ataque, es parte de lo que este gobierno ha dado. Imagínense, ellos se reunieron en Jalapa el 2 de abril y bajo mucha insistencia dijo el presidente, yo le rogué como a ustedes les consta por escrito, les solicité mejor dicho, dos reuniones, cuando ya iban bien muertos defensores el año pasado, le pedí una audiencia, no me la dio, me remitió con el Ministro de Gobernación, luego con la crisis de salud se lo conté por escrito, no la dio, entonces es cuestión de prioridades. Este es el contexto político nacional, el tipo de acciones que ha hecho este gobierno. A mí no me extraña, pero por eso de forma inmediata estoy aclarando en tu fe, para que quede desvistado cualquier tendenciosa información que dio el Ministro de Gobernación. Fácil es escudarse en un comunicado como lo hizo el Ministro, pero mejor que convoque una rueda de prensa y aclare públicamente su gestión. Pero aparte, lo tendrá que hacer seguramente en un tiempo muy corto, espero, ante las autoridades competentes, porque ayer fueron presentadas las denuncias con los ponientes por el tema de seguridad de Madrid. ¿Por qué usted se limita únicamente a que las recomendaciones se hicieran en el 2018? Porque según el comunicado del Ministerio de Gobernación, dice que contamos seguridad desde el año 2009. Sí, mire, yo soy procurador desde el año 2017 y eso, según mi auxiliar de Jalapa, es la única solicitud que se ha hecho. Procurador, si saben cuánto, ustedes fueron notificados por el Ministerio de Gobernación, ¿en cuánto tiempo se les diligenció esta semilla de seguridad al señor Estado? Sí. ¿Ya tienen ustedes? Ya tienen, bueno, sí. Aquí, quiero decir, el 20 de junio, porque la auxiliar de la PAH en Jalapa lo pone en conocimiento el mismo 30 de mayo, al Ministro de Gobernación del día 1 o 2, y el Ministerio de Gobernación, la Secretaría Técnica y su Dirección General de Operaciones lo responde que el personal de la División de Protección, el día 25 de mayo de 2018 realizó un respectivo análisis de riesgo al ingeniero Mario Estaba Orellana y la denuncia fue presentada, como les decía, el día 30, el día 30. Es decir, cinco días antes, ellos habían hecho el análisis de riesgo, cosa muy curiosa, ¿verdad? Pero por eso yo doy lo que a mí me consta, con base a documentos, ya será el Ministro de Gobernación quien tenga que acordar lo que es su responsabilidad, no es la mía, yo no soy el Ministro, él es el Ministro y tiene que aclararlo. Procurador, y en cuanto a esta situación de supuestas anomalías de excepciones o algo que se llamaba la estrada, usted dice que es Procurador desde el 2017, a la fecha, ¿cuándo se interrumpió de esta situación? Me gustaría saber hasta dónde avanzó este caso. Bueno, si se dedicó ciertamente, por tratarse de hechos delictivos, inmediatamente se trasladó al Ministerio Público, ya será el Ministerio Público de Jalapo, aquí en la capital, que diría cómo va el curso de esta investigación ante la denuncia nuestra que trasladamos el caso. ¿O sea, en ningún momento se trasladaron a usted información de cómo va a estar? No, porque no nos compete. Media vez dicen que hay delictos, no somos un autoridad competente, entonces se trasladamos al Ministerio Público para que realicen la investigación. Otra cosa que se llama la pensión de Procurador es que desde el 2009, o sea, estamos hablando de seis ministros de Gobernación y al menos dos titulares de TDAH que han conocido este caso. No, y la denuncia en la institución de Procurador la pusieron el 30 de mayo. No, yo me refiero a las medidas de la elección. Ah, sí, eso sí, pero sí ya serán esas autoridades que tendrían que aclarar lo procedimiento. Yo estoy aclarando, porque en el periodo de la cuestión. Si no hay otra pregunta, entonces, saben que ustedes cuentan con este oficio que remitió el Ministerio de Gobernación a la TDAH y también con el comunicado. Gracias.